En el Centro Histórico se dieron cita a los habitantes de Amanalco para presenciar la toma de protesta de la presidenta municipal electa Emma Colín, quien llegó en compañía de los integrantes que conformarán esta administración. Después de los honores a la bandera, Emma Colín rindió protesta como presidenta municipal de Amanalco. Protesta usted cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado y todas las leyes que de una u otra emanen, así como desempeñar leal y eficazmente el cargo de presidenta municipal que las y los ciudadanos del municipio de Amanalco le han conferido, mirando en todo, por el bien y la prosperidad del municipio. Si no lo hiciere así, que el Estado y el municipio de Amanalco se lo demanden. Siguiendo con lo establecido, Emma Colín tomó protesta al síndico y regidores del próximo ayuntamiento. Exhortándoles a que su desempeño en la función pública sea en apego institucional y en beneficio de toda la ciudadanía de nuestro municipio. De ser así, que la ciudadanía del municipio de Amanalco se lo reconozca y en caso contrario se los demande. Felicidades, felicidades en Arrebona. La presidenta municipal electa dirigió un mensaje a los ciudadanos donde reiteró que con el fin de combatir la corrupción, otorgará gratificaciones a quienes desempeñen correctamente su función. No habrá tolerancia a la corrupción bajo el estricto seguimiento y vigilancia del cuerpo policial de nuestro municipio. Pero aquellos elementos que desempeñen su trabajo con honestidad y con transparencia serán gratificados en su salario. Asimismo, realizó un llamado al gobernador mexiquense para reconstruir las escuelas que han sido afectadas por el sismo pasado. Y con mi pueblo como testigo, hago un atento llamado al gobernador del Estado de México, el licenciado Alfredo del Mazo Maza, para que te sensibilice y comprenda que no podemos ni debemos seguir poniendo en riesgo la integridad física de nuestros niños y maestros, que son la base fundamental del futuro de nuestra sociedad. Por lo tanto, solicito la demolición y nueva construcción del edificio dañado. Por último, agradeció a sus seres queridos por su apoyo y especialmente a su padre. A mi amado padre, gracias por enseñarme el valor del trabajo. Y la honradez a mi madre, Ophelia Guadarrama, que gloria esté. Gracias por sembrar en mi corazón la sensibilidad ante las necesidades de los más desprotegidos. Ante este momento, el papá de la presidenta municipal, Luis Colín, expresó su sentir. Muy emocionado, muy contento, porque mi hija va a encabezar al municipio. Y esperemos, con el apoyo de todos, logremos que el municipio se levante, crezca. Con imágenes de Rafael Fuente, para Teborbana Noticias, Luz Gutiérrez. Gracias por ver el video.